¡Esta es la maravillosa historia de Sassy y Juanca, nuestra loca pareja! Se conocieron en el curso de orientación antes de arrancar la secundaria. Juanca era el nuevo y Sassy así se lo hizo saber. Pero una vez iniciadas las clases, se hicieron amigos. A pesar de haberle dicho a sus amigos que jamás saldría con alguien como Sassy por su carácter, terminó gustando de ella, intentando que le dé bola por seis meses. Costó, pero después de un tiempo, Sassy empezó a sentir cosas por Juanca. Para sus quince, Sassy se fue de viaje, dejándolo expectante. Fueron los peores días en la vida de Juanca. Pero cuando Sassy volvió del viaje, se dieron su primer beso y desde entonces no se separaron más. Fueron creciendo juntos, compartiendo cada etapa. Las crisis nerviosas de Sassy con sus entregas para la facultad. Viajes y vacaciones juntos. La convivencia hace ya más de dos años sin que Juanca, para el disgusto de Sassy, se digne a cargar las botellas de agua. Los dos están muy enamorados de su perrita Olivia. Aman pasar tiempo con ella. Loquitos lindos, Sassy y Juanca son tal para cual. Hoy es un día muy especial, donde nuestros queridos amigos eligen sellar toda esta historia de amor con este casamiento. ¡Muchas felicidades! ¡Gracias!